Rosselló convirtió hoy en ley la medida que hace que la Comisión de Energía de Puerto Rico sea un negociado adscrito a una nueva Junta Reglamentadora de Servicio Público. El gobernador Ricardo Rosselló convirtió hoy en ley la medida que hace que la Comisión de Energía de Puerto Rico sea un negociado adscrito a una nueva Junta Reglamentadora de Servicio Público. Se trata de la Ley de Ejecución del Plan de Reorganización de la Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico, que fusiona la Oficina Independiente de Protección del Consumidor, o IPC, la Comisión de Energía de Puerto Rico, CEPR, la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones y la Comisión de Servicio Público. Todas tienen un rol, hay una independencia que hay que salvaguardar en cada una de ellas, comunicó el gobernador. Sus expresiones se dan en momentos en que el Comité de Recursos Naturales de la Cámara Federal ha celebrado una vista pública para tratar el tema de la despolitización de la Autoridad de Energía Eléctrica y el interés de crear un regulador independiente. El director de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor, o IPC, José Pérez Vélez, había escrito una carta al presidente del Comité, Rob Bishop, alertándole sobre lo que entendía eran, esfuerzos por politizar aún más la transformación energética. ¿Verdaderamente, no lo entiendo, esa denuncia? Queremos que todas estas entidades funcionen de manera independiente, procuramos que esa oficina en particular mantuviese su independencia, contestó Rosselló, a preguntas del vocero. El presidente interino de la CEPR, Edison Avilés, opinó que el proyecto de ley, reconoce la independencia de la Comisión de Energía. Asimismo, Rosselló indicó que, al momento, no he recibido ninguna petición específica sobre esto, de parte de los congresistas. El primer ejecutivo dijo que con esta medida vislumbra una reducción de 12 millones de dólares en el primer año y de 70 millones de dólares en cinco años. La medida elimina la posición del director ejecutivo de la OIPC, mientras aumenta la cantidad de comisionados en los negociados de telecomunicaciones, energía y servicio público. La legislatura le agregó una enmienda para que las determinaciones del negociado de energía solo puedan ser revisadas en el Tribunal de Apelaciones. Rosselló indicó que tiene un plazo de un mes para nombrar a los comisionados restantes, así como al presidente de la Junta Reglamentadora de Servicio Público para que pueda operar. Laura M. Quintero, el vocero fuente, el vocero. Gracias. Gracias.